El respaldo ciudadano, hoy más que nunca Chiquillo, necesitamos el respaldo ciudadano y es por eso que hoy estamos informando de la realidad que viven los comerciantes ambulantes día a día. Basta de discriminación en contra de los ambulantes, basta de requisar su mercadería. Acá hay mucha gente de trabajo y esfuerzo. La mayoría de la gente que pertenece al sindicato ha buscado un permiso en el municipio el cual ha sido negado constantemente debido a una ordenanza municipal de 1993 la cual ya es muy activa y debe ser modificada. Hemos tratado de tener reuniones con el alcalde de la Corte, el cual no nos ha decidido en el municipio.